Hoy celebramos junto a los que nos hacen abrir nuestro corazón, a los que con sus ojos nos hacen entender su sufrimiento, a los que a pesar de las circunstancias han dado y seguirán dando amor incondicional, hoy celebramos porque más de 600 perros y gatos en Ciudad Bolívar hoy duerman sin hambre y felices, celebramos porque Ciudad Bolívar ama a sus perros y gatos y celebramos el haberlos podido ayudar, a ellos que son solo amor, gracias y gracias a Laika Members por permitirnos seguir transformando vidas peludas. De todas maneras, muchas gracias por esta donación que nos hicieron, porque verdaderamente por acá la situación económica no nos deja para la alimentación de los perritos y de todas maneras les agradecemos a ustedes y que sigan volviendo porque lo necesitamos.